He llenado mi tiempo vacío de aventuras más Mi mente ha parido nostalgías por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque siempre busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibujé mi cuerpo en cada rincón, sigue sobre un pedazo de tierra y ven Devórame otra vez, ven devórame otra vez Ven castígame con tus deseos más Con lo guardé para ti, ay ven Devórame otra vez, ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que se espera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote